Mi nombre es Omar Defeo, soy profesor titular de la Facultad de Ciencias y mi línea de investigación trata sobre las pesquerías, la dimensión humana de la investigación y el impacto del cambio climático, el cual innegablemente tiene un rol superlativo en la explicación de los patrones pesqueros. En ese contexto, nuestra línea de investigación y nuestro trabajo tienen directa relación con todos aquellos lineamientos establecidos por el IPCC a nivel mundial y tiene un alcance regional, en tanto que estas pesquerías están compartidas con otros países de la región y por tanto el análisis multidisciplinario y multipaís se convierte en una estrategia regional necesaria y crítica.